La convocatoria planteada por el alcalde José Miguel Uxca para la sesión ordinaria del miércoles 22 de mayo de 2019, entre sus puntos principales constó el nombramiento de las siete comisiones permanentes y cuatro comisiones técnicas. Los concejales Fausto Ávila y Javier Delgado entregaron las propuestas para las 11 comisiones. Dividirnos las comisiones desde un sentido de igualdad. De esta manera, al tener 11 comisiones, la de mesa, la de cajón, usted señor alcalde tendría que presidirla al estar usted como integrante, de tal manera que para los concejales nos quedan 10 comisiones, entre seis permanentes y cuatro técnicas. Al ser cinco concejales, pues mi propuesta es dividirnos dos comisiones para cada uno de los concejales y de una manera igualitaria a sí mismo, en la que estemos siendo parte en cinco comisiones como integrantes. Bueno, en base a la experiencia y basados también en el principio de igualdad, de equidad y género, en base a la experiencia de cada uno de ustedes, me he tomado la atribución de realizar una propuesta para poner en consideración cada uno de ustedes. En la votación para las comisiones permanentes hubo un empate. Alcalde, vicealcalde y concejal proponente Javier Delgado hicieron tres votos, en tanto que los concejales Mary Brito, Mauricio Cajamarca y Fausto Ávila también sumaron tres. La decisión final quedó en manos del alcalde. Ganaría la moción presentada por el ingeniero Javier Delgado con tres votos en contra y cuatro votos a favor, contando con el voto digno del señor alcalde. Las comisiones permanentes quedaron de esta forma. Comisión de mesa la preside el alcalde. Acompañan Javier Panamá y Mary Brito. Planificación y presupuesto preside Javier Delgado. Javier Panamá y Fausto Ávila lo acompañan. Igualdad y género preside Mary Brito. Acompañan Fausto Ávila y Mauricio Cajamarca. Legislación preside Fausto Ávila, acompañan todos los concejales. Fiscalización presidente Mauricio Cajamarca, acompañan todos los concejales. Educación, cultura y deportes preside Javier Delgado, acompañan Javier Panamá y Mary Brito. Turismo y social preside Javier Panamá, acompañan Javier Delgado y Mary Brito. Los dos concejales también presentaron propuestas para las comisiones técnicas. La propuesta del concejal Delgado fue la aprobada con cuatro votos. Del alcalde, vicealcalde, Mary Brito y Javier Panamá, contra dos votos de Mauricio Cajamarca y Fausto Ávila. Las comisiones quedaron establecidas. Patrimonio Fausto Ávila. Seguridad y gestión de riesgos Mauricio Cajamarca. Urbanismo y obras públicas Mary Brito. Ambiente, producción y riego Javier Panamá. Por la moción presentada por el licenciado Fausto Ávila y apoyada por el concejal Mauricio Cajamarca, son dos votos a favor y cuatro votos en contra. Girón, por confiar en nosotros, por eso estamos aquí, hagámoslo mejor. En nuestra parte, como alcalde, como equipo técnico y todo ello, todas nuestras facilidades para el desempeño de las actividades y competencias que ustedes tienen. Los concejales proponentes opinaron. Presenté una propuesta en la que había igualdad, tanto en la presidencia de las comisiones, como en integrantes de las comisiones. Yo presenté una propuesta donde cada concejal llevaba dos presidencias y era integrante de cinco comisiones. Pero de acuerdo a lo que se ha conformado, pues están tres compañeros con seis comisiones como integrantes. Mi persona se queda con cuatro y mi compañero Mauricio Cajamarca se queda con tres. Desde ese lado, pues no estamos conformes de la manera en la que se han vuelto a repartir las comisiones dentro del Consejo Cantonal. Las cuales fueron las permanentes y las comisiones técnicas. Estas comisiones las he estructurado en base a una equidad de género y también en base a la experiencia de cada uno de los integrantes de las comisiones. Entonces se ha dado una comisión permanente a cada uno de los concejales y también una comisión técnica a cada uno de los integrantes de las comisiones, como presidentes. Sobre un aparente acuerdo para hacer mayoría, dijeron. De lo que vemos, sí, tomando en cuenta la sesión inaugural y ahora la conformación de las comisiones, vemos que el alcalde vuelve a tener mayoría. Mi estimado, como le digo, la estructuración, esto de aquí lo he hecho en base a la experiencia de cada uno de los integrantes.